Hola, en este momento vamos a presentar lo que es nuestra tesis, somos estudiantes de la clase de seminario de tesis, somos los estudiantes Francisco López, Miguel Barahona y Consuelo Tawara. Nuestro tema es la identificación, identificar los problemas, perdón, de comprensión de lectura en los estudiantes de literatura 2 que estuvieron en la clase de introducción a la literatura 1 de la UNAH en el primer periodo 23. Vamos a la introducción, Francisco. Ok, en cuanto a la introducción de nuestro tema, tenemos que la comprensión lectora se ha erigido como uno de los pilares fundamentales en el ámbito educativo y académico, ya que se construye la base sobre la cual se edifica el proceso de adquisición de conocimientos y la interacción con el mundo. Asimismo, se analizan las variables que influyen en la comprensión, como la experiencia de lectora, el vocabulario, la coherencia y muchas otras actividades. En última instancia esta tesis también arroja lo que son resultados y mecanismos que sustentan la comprensión lectora, así como se ofrecen recomendaciones, prácticas para mejorar el desarrollo en diversos contextos, reconociendo la importancia de esta habilidad en la formación integral del individuo. Además de las capacidades que anteriormente no se encontraban en cada uno de ellos. Continuaríamos a lo que es la siguiente. Nuestro objetivo es identificar cuáles son las causas de los problemas de la comprensión de lectura que interfieren en el desarrollo educativo de los estudiantes de la carrera de lengua extranjera en el primer periodo y en el segundo periodo de la UMA. También se toman ambos, ya que se ha tomado este tema con el objetivo de identificar. Se viene de una época de pandemia donde los problemas pues creo que abordaron todo tipo de actividades. Una es la educación, por lo tanto creo que lo que es la lectura, la comprensión de diversas actividades o la comprensión se bajó el ritmo de la lectura en lo que es los estudiantes de la UNAF. Todo era en línea. Todo eso creo que ha dificultado la comprensión tanto en otras carreras como en la nuestra, que es la de lenguas españolas con orientación a inglés. Creo que hay dificultades en estos estudiantes y además de eso creo que la clase de literatura 1, de introducción a literatura, literatura 2, literatura 3, literatura comparada, son clases en las cuales se tiene que intervenir en lo que es la lectura. Por esa razón también decidimos enfocarnos en la clase de introducción porque es donde realmente se le comenta, al estudiante crea un poco lo que es la lectura, le recomienda el libro y bueno, eso más que todo. Pero tomando en cuenta de que a muchos estudiantes no les gusta leer o anteriormente viencen de lo que es, de lo que anteriormente dije, que es la pandemia creo que donde se buscaban más que todo resúmenes y cosas así, no se llevaba como una lectura paso a paso, entonces creo que es ahí donde se encuentra el problema. Son las clases que consideramos son importantes para el estudiante. Pasaríamos a la siguiente. Bueno, nuestra pregunta de investigación sería ¿cuáles son las posibles dificultades que enfrentan los estudiantes al momento de leer? Eso lo marcamos creo un poco en lo que son las preguntas. Lo principal de las posibles dificultades son si le gusta leer o no, porque un estudiante que no le gusta leer tendrá posiblemente todas las dificultades de comprensión porque está leyendo en cuanto a obligación. En uno de nuestros ítems estaba la pregunta de ¿por qué lees? Ese es otro factor importante, identificar eso. En muchos casos se nos dio el resultado de que se decía que porque los profesores obligaban a los estudiantes. No es que es una obligación, creo que es una no es una obligación, sino algo necesario en todos los estudiantes, leer, comprender y saber interpretar. Creo que es importante también, tenemos en otros los ítems, una pregunta es ¿cuántos libros han leído? En muchas respuestas tuvimos que muchos solo han leído en su vida lo que son dos libros, cinco o tres libros, que son libros más que todo creo recomendados por profesores tanto de la universidad por el hecho de las clases que están llevando o en el colegio en clases de literatura que por lo mismo son clases que el maestro le indicaba por el hecho de que no tenemos el hábito de la lectura. Es importante por eso y bueno, ahí estos son los posibles dificultades que enfrentan los estudiantes al momento de leer un libro. En este momento continúa lo que es con la presentación de nuestra tesis el compañero Francisco. Ok, muchas gracias Miguel por tu explicación. Yo voy a explicar algunos conceptos importantes en los cuales basamos nuestra investigación de tesis. Esto con base a lo que es la comprensión lectora. Es importante mencionar que nos basamos en la comprensión lectora en los estudiantes específicamente de la UNA en la clase de literatura 2. Ok, pero ¿qué comprendemos con la comprensión lectora? La comprensión lectora es fundamental en la formación de cada individuo. Esto le permite acceder de manera autónoma, eficiente y crítica a la información que lo rodea. Ok, ahí podemos comprender que la formación de la lectura es fundamental de manera individual, o sea que cada quien es responsable de su capacidad de comprensión lectora. Por lo tanto es necesario tener esa autonomía para aprender a tener esa comprensión lectora. Ser eficiente y ser crítico, no solo a la información que nosotros leemos, sino que si nosotros tenemos comprensión lectora, al momento de leer libros, revistas, etc. Vamos a tener un pensamiento crítico más elevado. Ok, máximo en tiempo donde el conocimiento abunda en las distintas redes y se hace más evidente la necesidad de tener herramientas necesarias para interpretarlo. Muy importante lo que se menciona en este concepto, que en la actualidad las redes sociales o diferentes lugares donde nosotros tenemos acceso a la comprensión lectora son muchas, son distintas, especialmente las redes sociales, especialmente libros electrónicos y también las bibliotecas. Son distintas formas en las cuales nosotros podemos tener acceso a la comprensión lectora, pero como continúa aquí la explicación de este concepto, en ese caso, en ese sentido, la escuela es el espacio propicio para fundamentarla y el docente, el eje de dicha formación, ok, cierra 2022. Como lo dice Sierra, en el año 2022, a pesar de que la comprensión lectora suele o puede ser autónoma, también debe ser guiada por un docente en una aula de clase. Muy bien. Modelos de acceso al léxico o modelos de acceso a aprender nuevo vocabulario. En este caso, en el área de inglés, las teorías de acceso al léxico explican cómo el cerebro procesa los estímulos visuales o auditivos y reconoce las palabras según Riffo en el año 2019. Ok. Es importante mencionar que para el estudiante de lenguas extranjeras en orientación a inglés, es muy importante que su cerebro sea estimulado de manera visual, a leer libros, al mirar textos y a identificar palabras que no conoce, tanto como auditivos. En este caso, en nuestra tesis, mencionamos que también existen las posibilidades de escuchar audiolibros. Existen estas dos formas, tanto visuales, tanto auditivas, pero con un solo objetivo, que es reconocer palabras, aprender nuevas palabras y elevar nuestro vocabulario, elevar nuestro léxico, en este sentido, en el área de inglés. Pero podemos extendernos a los diferentes idiomas que podemos aprender en la carrera de lengua extranjera, en francés, en italiano, japonés, ruso, etc. Ok. Aquí el modelo de acceso al léxico es universal porque nos explica que el cerebro tiene la capacidad de estimularse tanto visual como auditivo para el aprendizaje de nuevos idiomas, especialmente para el aprendizaje de un nuevo léxico o vocabulario. Bien, las competencias de lectura, las competencias de lectura que se adquieren al tener una lectura continua son muchas, entre ellas la actualización de conocimientos. Si una persona lee, actualiza sus conocimientos. Es importante mencionar que el objetivo principal de ser un lector es obtener conocimientos que leen las competencias y habilidades. Ahí se centra las competencias de lectura, elevar las competencias de pensamiento crítico y habilidades que podemos aprender al momento de leer un texto, ya sea en inglés, francés, en español, no importa. Las competencias de lectura nos ayudan a comprender, a tener nuevos conocimientos que podemos aplicar en nuestra vida para un mejor desempeño en cada persona. Aquí lo menciona que es individual, pero también se puede ser grupal, por ejemplo, grupos de lectura, asociaciones de lectura. Ok, quien desarrolla estas competencias es sin lugar a duda una persona que está totalmente preparada para cualquier desafío diario, según Ávila en el año 2023. Por eso es muy importante tener las competencias de lectura, tanto individuales, tanto grupales y sociales. Y así tenemos nuevos conocimientos, nos actualizamos en información y especialmente la persona que lee en su área específica de conocimiento crece, crece cada vez más. Y su conocimiento está actualizado. Luego pasamos a la población de participantes en nuestra tesis, en nuestra investigación. Ok, la población identificada para aplicar el estudio fueron 60 estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras de la UNAH. Dichos estudiantes son de la clase de literatura 2, los cuales están matriculados en el segundo periodo académico, en el año 2023. Donde un 80% son representados por mujeres y un 20% son representados por hombres. La suma total de estos porcentajes es un total de 100%. Las técnicas o instrumentos para la recolección de datos se emplearon un cuestionario sobre la comprensión lectora, en el cual tenían 20 ítems o preguntas y una prueba de lectura en inglés, la cual contaba con 10 ítems acerca de una lectura específica en inglés. Ok, en la lectura en inglés se aplicó a los estudiantes donde ellos tuvieron la oportunidad de leer una lectura en inglés y ellos fueron contestando preguntas de acuerdo a la lectura y así verificar la comprensión de lectura que los estudiantes tuvieron en el momento de leer la lectura en inglés. Un dato importante es que tanto en las clases de literatura 2 que fuimos, tanto en la mañana como en la tarde, los docentes de estas clases son Edwin Medina y Lisey Eguigurri. Agradeciéndoles a ellos porque nos permitieron aplicar nuestras técnicas e instrumentos, nuestro cuestionario y nuestra prueba de lectura de inglés sin ningún problema. Ahora continuamos con nuestra compañera Yamile Tabora. Bien, yo les daré una breve interpretación de los datos. Gráfico 1. ¿Cuántos libros ha leído en su vida? Como podemos ver, el mayor porcentaje es la opción J, con un 20% por parte de los hombres que ha leído más de 20 libros en su vida y por parte de la mujer, la opción con mayor porcentaje es más de 10 libros, para un total de 22.5%. La siguiente, Francisco, por favor. Bien, ¿por qué cree que es importante leer? Se determinó que los hombres respondieron de la siguiente manera. El 58.1% considera que leer enriquece su vocabulario. Asimismo, las mujeres tenemos un 43.1% que considera que leer enriquece el vocabulario. Siguiente, Francisco. Ok. ¿Cuántas horas dedica a la semana para leer? Como podemos observar la gráfica, con un 0% nos dice que los hombres no dedican más de 10 horas a leer en la semana. A diferencia de las mujeres con un 2% que afirman que dedican más de 10 horas a leer durante la semana. Siguiente. Bien, ¿qué estrategias realiza cuando lee? Y obtuvimos los siguientes resultados. La opción A se determinó que los hombres respondieron de la siguiente manera. El 39.1% utiliza la estrategia del subrayado en sus lecturas y por parte de las mujeres con un 41.5% utiliza también lo que es la técnica del subrayado en sus lecturas, siendo esta estrategia la más utilizada por los estudiantes universitarios. Siguiente. Ok. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales no termina de leer un libro? Bien, con mayor porcentaje es la opción B, que definitivamente se aburren con facilidad por parte de los hombres con un 30% y por parte de las mujeres con un 27.40% afirman que se aburren con facilidad. Ok. Siguiente. Ok. Esta pregunta es relacionada al cuestionario que pusimos a los estudiantes universitarios. ¿Cuánto % do you understand of the reading? En cuanto al pequeño cuestionario aplicado a los 60 estudiantes de la clase de literatura 2 de lenguas extranjeras, se determinó que los hombres respondieron de la siguiente manera. La opción A obtuvo el 77.8% de los estudiantes que comprendieron en un 100% la lectura y por parte de las mujeres un 85% afirmaron que entendieron la lectura en un 100%. ¿Bien? Siguiente. Ok. Conclusiones. Nosotros como grupo podemos decir que la comprensión lectora es la habilidad de entender y de extraer el significado de un texto escrito. No se trata solo de decodificar las palabras y entender su significado literal, sino también de captar las ideas subyacentes, las relaciones entre los conceptos, la estructura del texto y las implicaciones más amplias. La comprensión lectora implica una combinación de habilidades cognitivas, lingüísticas y de razonamiento que permiten al lector interactuar de manera efectiva en el contenido del texto. En resumen, la comprensión lectora no solo se trata de leer palabras, sino de realmente entender lo que se lee. Es un proceso activo que involucra la interpretación, el análisis y la síntesis de la información contenida en el texto. Una buena comprensión lectora es esencial en la educación y en la vida cotidiana, ya que nos permite adquirir conocimientos, tomar decisiones informadas y participar de manera crítica en el mundo que nos rodea. Como grupo podemos decir que a pesar de los avances logrados, nuestra tesis también ha señalado varios desafíos persistentes en el ámbito de la comprensión lectora, la brecha en las habilidades de la lectura, las diferencias culturales y la adaptación a un mundo digital. En constante evolución, son áreas que requieren una atención continua a futuras investigaciones, por supuesto. Podrían enfocarse en desarrollar métodos innovadores y personalizados para guardar esos problemas. Nuestra tesis subraya la necesidad de promover un enfoque educativo que sitúe la comprensión lectora en el centro del proceso de aprendizaje. Esto implica no solo la mejora de la habilidad de la lectura, en sí también cultivar un ambiente que fomente la curiosidad, la reflexión y la discusión en entorno a los textos. Esta investigación ha reafirmado la crucial importancia de la comprensión lectora en el desarrollo educativo y personal de los individuos. Esta tesis ha considerado varios factores que pueden afectar la comprensión de lectura, tales como ser el vocabulario, la fluidez y el razonamiento, y conocimientos previos. Estos elementos interactúan de forma tan complejas y llamativas como áreas importantes para mejorar las habilidades de comprensión lectora. Este estudio muestra la necesidad de ajustar las estrategias de comprensión lectora para diferentes tipos de texto y diferentes audiencias. También la diferencia de niveles de lectura y estilos de aprendizaje que enfatizan la importancia de la diversidad y personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de los avances en la comprensión lectora, el problema persiste. Deben ser considerados cultural y lingüísticamente diversa. Adaptándose a diversos niveles, sigue siendo una evaluación educativa y exhaustiva la comprensión lectora. Y como una recomendación, jóvenes, leamos más. Tengamos el hábito de leer. Sé que por pandemia este hermoso hábito se dejó de aplicar, pero todos tenemos la capacidad y el nivel para estar como en las universidades de prestigio. Nosotros podemos tener un pensamiento crítico. Leamos cada día para elevar nuestro nivel de inglés u otro idioma que queramos aprender y así mejorar. La lectura crítica, además de obtener un mejor nivel de vocabulario, el estudiante de lenguas extranjeras debe de crear momentos especiales de lectura, tanto en su hogar como en los momentos que en la vida, en la universidad, uno tiene horas libres para aprovechar el tiempo y tener nuevos vocabularios, tanto en francés y en inglés. Y para finalizar, es recomendable hacer esta investigación en unos dos años y así hacer una comparación para ver el nivel de comprensión de lectura que hay en los estudiantes de la UNA. Bien, esto ha sido toda mi participación. Espero haya sido de su provecho. Gracias. 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 Gracias.